Y bueno, después de varios meses de no escuchar ese bonito sonido del choque de la lluvia aquí con la lámina, aquí de las canchas de básquetbol de la arena deportiva Juan José Torres Landa, pues ya llegó la luvia, ya regresó la lluvia, ven, nada más. Ah, ya esperada lluvia, esperemos, pero está lloviendo como pinto, ven ahí el cielo, está medio pinto, por aquí estamos, este, ya, ven nada más. Ya está aquí pintándose, aquí está el evento de la entrega de la insignia Planes Job, ahí para los municipios que están trabajando con este programa, y aquí pintas, está bajo el canto de la lluvia, están entregando esto, ven nada más, oiga, escuche ese ruido, tan bonito, tan esperado. Oh, la lluvia regresa, regresa Guanajuato. Es la gran avenida que nos representa para poner de nuestra parte e ir transformando el futuro de nuestros jóvenes. Cada policía como ustedes es un padre, es una madre de familia, que también tiene hijos, que tiene un importante trabajo, pero que tiene una responsabilidad inmensa para formar en sus hijos científicas ciudadanos de bien. Pero más allá de portarnos bien, formar exitosos, exitosos, estas insignias estarán en las entradas de cada dirección general. Que cada ciudadano que vaya a hacer trámite con nosotros, sepan que además de lo que hacemos, lo que nos mantiene activos en la función pública.